Lo que vamos a hacer es dividir un poco esto en tres partes, una inicial, vamos a explicar un poco cómo funciona esto, cómo funciona una actuación de hip hop, que con improvisaciones están por tiempo preparados, y una tercera parte, pues, haciendo una exhibición de lo mismo. Tenemos a la OEA, llevaron a casa un montón de años, tenemos a Claudio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!